¿Te sentís mejor hoy? Sí, señor. Sí, estoy mejor. Ah, bueno. ¿Ester? ¿No está? No, está, no sé, en el lavadero, supongo. Ah. ¿Esta mujer? Es mi madre. La bebé soy yo. Mira. Bonita tu madre. ¿Vive? No, mi mamá se murió hace unos meses. Ah, bueno. Bueno, me alegro que estés mejor. Si la ves a Esther, decirle que la ando buscando. Sí. Vamos a llevar el pancito. ¿Qué pasa? ¿Te hizo algo? No. 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 No.